bajimos dale campeón dale campeón buenas 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 queridos tabernos bienvenidos al canal JasonGamer hoy les traigo un guerrero Highlander guerrero NoHansGamer guerrero encantador muchacho que hace cosas re locas y sobre todo me gustó porque lleva la nueva carta legendaria el inventor boom resucita dos mechas aliados que cuesten 5 más atacan al enemigo aleatorio de inmediato y no lleva la que hace el estertor daño porque llevamos como mecha la acometida grito de batalla a excavar un tesoro que tiene acometida cuando la resucita no solo puede pegar la cara sino que puede hacer acometida y llevamos ciliax de 9 que hace invoca una copia de este así que va a resucitar los ciliax con escudo vino producción roba vida grito de batalla van a pegar a la cara van a tener acometida nos vamos a sanar van a ver bueno ya lo vieron creo que en el avance lo puse a veces pongo en los videos el avance de jugadas OP que hacen los mazos y en este caso hace eso así que está muy bien pensado el inventor boom con ciliax y con el excavador que más lleva la lista embate embate con escudo pregonero para sacar justamente esas dos acometidas que llevamos regalo de garros armadera de piel azote bloquear con escudo carga explosiva filo tormenta lentes de seguridad minero cobol rata sucia totem blindaje reforzado guardián humiante llamas bramantes víbora etc que lleva etc bastante pedorro lleva vendedor de armaduras porque con bram podemos ponernos 8 de armadura cuando tenemos por ejemplo contra un mazo agro tenemos proyeccionista celestial para copiar algún esbirro que nos sirva para volver a jugar y guardiana con lámparas para colocar nuestra horrible mano en el mazo y robar otra si es que lo necesitamos ¿no? que más lleva lleva ignis porque forjamos y podemos hacer armas tanto venenosas de 1 de maná como de 5 o de 10 que todos conocen viento furioso invoca 1 de 8 o pone armadura martillo de artesano desinfectar réplicas bran prueba de fuego camorista de tierras inhóspitas llevamos el inventor boom llevamos el jefe togrun explosivo reno y ciliax como ciliax le dije personalizar módulo de 4 invoca una copia de este esbirro y módulo de 5 o sea el más caro de todos prácticamente así que bueno un gran mazo muchachos me están dando bastante bien van a ver las partidas épicas mulligan de esto y se pueden dejar el pregonero siempre para robar un esbirro con acometida la armadera también porque sirve para robar azote solo contra agro contra agro queremos buscar las áreas como filo tormenta también esto no está mal contra agro para ir aguantando pero mejor buscar áreas el tótem también déjenselo siempre en la mano blindaje de reforzado no está mal pero no me lo dejo guardián así porque ponemos esbirro y robamos llama solo contra agro víbora contra el amiguito de h déjenselo siempre lo contrario no y hasta ahí llegó la fiesta bueno desinfectar claramente o réplicas contra masos agresivos así que bueno y contra masos controleros obviamente bram muchachos vayan a buscar siempre a bram que es lo fundamental de este mazo para aprovechar mucho el inventor boom y el jefe así que bueno espero que les guste el mazo la verdad que está muy bueno y aguantelo pibe que es ese es horrible ese cabezón malganis che mirá que buena mano que tengo me la dejo toda che pregonero del puebla me encantó esta lista no me dije no la tengo que grabar muchacho guerrerito quien es el más bonito les pasa también que se meten a jugar con un mazo highlander y le viene peste el maldito juego te traiciona atención atención a ver habla me encanta me encanta conocer tu no eres quien tiene una cabezota tu tienes una cabezota solo se meten el miel en la tierra no quita dale tira otra mira la cabezota que tiene el amiguito no te quitaré el ojo de encima puede rockear que buena estrategia escuchen bien bueno contra me tambale un poco me tambale un poco jajaja y ya las cosas que le ponen a los aquí enfréntate al poder del rock and roll jajaja enfréntate al poder del rock and roll escuchen bien ojo ¿qué es eso en una cara más grande ok tenemos a Reno tenemos a Bran pero él tiene las ubicaciones que son un dolor de cabeza ok con eso está todo bien turno 5 turno 6 ojo eh creo Daniele me gusta escuchen bien ¿te tiro acá? no vamos a poder no te equivocas tú eres quien tiene una cabezota joder amigo pará un poquito no mirá si si llego bien pará esto por aquí esto por acá no nada de asustir usar tus ubicaciones peor vamos vamos que llegamos turno 8 turno 7 a ver si me deja jugar a Bran si no tiro esto etc joder me sacó un maná vamos con este creo que si joder no va a sacar el amigo tengo que aguantar un turno más todavía para reno la pucha como me garcó el como me garcó el un turno che armadura quiero 12 etc no sé ni que lleva lleva armadura este si dame 12 etc el 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 una copia no está mal esperate yo después de reno no es que tengo mucho esto no estaría mal que quisiera copiar más de armadura es robo un hechizo lo que hizo el coste de fuego no me voy a quedar con este che estoy bien de armadura acá me pasan 6 9 17 me pasan creo que estoy bien de armadura lo puedo guardar para otro y volverlo a jugar creo que si ahí está genial muchachos tenemos regalo de garros y réplicas próximo turno reno me encantó este mazo me encantó este mazo necesitamos forjar para ignis pero tranqui tenemos jefe toro un explosivo todas las cartas mejores la tenés joder bueno me quemó boludeces que no me sirven perfecto perfecto me quemó cosas que no me sirven pero el problema es que tengo 8 cartas y él sigue rogando a ver si lo podemos ganar por fatiga nos puede joder no usa fotógrafo este no podría haber puesto en ETC fotógrafo el amigo no la querés toda otra vez a ver si le puedo ganar muchacho que tiene poca salud y ojo que me favoreció al quemar a esto para robarlas antes no tengo robo yo me gusta me gusta lo que veo no sé si poner no sé si poner armadura creo que no estamos bien así a ver no tengo robo este mazo no lleva robo bueno me quemó una carta me la quemó bloquear con escudo que roba no joder joder amigo me la hizo re bien ah no si yo yo la pongo en mi mazo no en tu mazo no no está bien ah pero no está bien está bien está bien bien jugar el muchacho sabe jugar como mato eso me va a matar este tipo invoco una copia vamos vamos con este vamos con este y tul no se come el daño la tiene repensada la tiene re entrenado al mazo ese super entrenado y yo no le puedo quemar cartas porque no tengo cartas de robo ah con acá acá con esto robo muchacho a ver si le puedo ganar al ciruja este todo tiene todo es una cosa de no creer gracias es lo que pasa en un día joder a mi ah dale que se lo ganamos ah miren resucitamos con este pero quiero robar para sacarle cosas ah me gusta usar esto me gusta resucitar las mechas para eso lo trajimos dale campeón dale campeón a ver contra dh como va esto me interesa me interesa a ver será mío esto está bien esto creo que no vamos con temo que sea lento este mazo contra eso bueno si lo tormenta me lo hubiese dejado que iba a saber yo que salían con esa porquería pero bueno tengo esto perfectamente perfectamente eso esto me gusta para turno 4 bien descontamos pruebas de juego bueno ya sabía la porquería creo que tengo que digamos ser así visto todas las áreas infundidas igual tenemos el amigo prueba de fuego aguantar tenemos cilia de 9 en la mano cari hola 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 soy tu juguete real No jodas. No jodas que tiene contra hechizo este tipo. ¿Cuál es su punto cero? No jodas que tiene contra hechizo. No, pero no me podía arriesgar. Uy, mirá si... No, está bien. Si usaba el ejecutar no se activaba la rata. Son tres hechizos la rata. No sé por qué esta... Esta lista normalmente no lleva a estudio pero... Esa carta de bebel a demonios... No sé por qué no la pusieron. Se ve que no les da Macteridon. Claro, porque te da Macteridon... Pero... Escaripela, ¿no? ¿O no te la des cuenta de dos? Joder... Está... ¡Resistimos juntos! ¡Resistimos juntos! ¡Resistimos juntos! Y se muere todo... Y se muere todo... La pucha digo... No te digo que Macteridon es una cosa insoportable, bolu... Tenía otra cosa para hacer... ETC... Una dosis resuelve cualquier problema... Qué macana che... Es que claro, hacer Highlander se hace medio lento... Pero bueno, vamos a ver qué pasa... No tengo armadura para embate... ¡Mucho agrego! 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 Ok, vino Bran... El problema es que tiene poco robo este mazo... O sea, roba con Totem, roba con... Joder... ¿En serio es esto? ¡Los hijos por la mierda! ¡No se someten a nadie! No, no hay caso, es muy agro... Es muy agresivo... Es muy agresivo... Es muy agresivo... Muy agresivo... Esto hace stress... Bien... Bien... Bueno... ¡Ojo que sacamos a Ciliax! Invoca una copia Este es muy bueno Y no tenemos mucho más Esas porquerías yo las sacaría No me gustan para nada Esto está para combinarlo con Cilia Pero no viene nunca Cilia, fíjense Yo todas las partidas jugué con DH y nunca me vino Cilia Que en ese mazo No lo robé nunca, ¿no? Pero está pensado Ahí está, mirá Renacer, no te la puedo creer No te la puedo creer Hablando de Cilia Y apareció el amigo No tengo activado el amigo A ver si zafamos con cosas No nos viene reno Sería encantador que venga rena Lo que pasa es que roba muy poco este mazo ¿Qué se le puede poner de robo? Ah, el acólito me parece que no lo lleva Pero te tienen que venir las dos Igual en un mazo Highlander Igual el mazo de Bram Sarcillo parece que roba bastante Otro mazo, ¿no? Me van a pasar 10 dañeras a la cara No me jodas Y no excavé nada, ¿no? Esta sería la primera excavación ¿Lo va a dormir de nuevo? Ah, mirá No lo puedo creer Vamos, vamos que se la aguantamos a este Garca Vamos Son pesadísimos el DH Igual pueden jugar el maguito Que anda bastante bien el mago Bloquear con escudo Y esto lo tengo que hacer seguro Que sea para meterle el amigo acá Uh, necesito meter a Bram para esto Igual ahora ya está Resucito dos Las dos No, ya está Lo juego ahora Claro, ¿para qué jugar más? Igual lo puedo matar con este Y tiro a Bram No, será así Tranqui Tranqui, tranqui No nos mata nunca Con esa cantidad de vida Ahora le juego Le lleno la mesa de De Ciliacs Joder Joder, amigo Me muero, me muero Me muero Uh, uh, uh No, me gusta este, papá Le vamos a dar para que tengas Y guardes Veo que su llama interior No sé In your face, papá In your face Para vos, D-H con amor Si, bajando a Macteridones Dale Y bajando a Macteridones, dale El cantador Que bien que la pensó en Ohansgamer Bran y el amiguito este con Ciliacs Es una fiesta Si sanan todo Le pasan una barbaridad de daño al rival Si, veneno acometida Escudo divino Perfecto Viento furioso Genial Sos un campeón Sos un campeón del RNG Pero te vas a morir Haciendo cuentas Haciendo cosas raras Para gente normal Haciendo cosas raras Sin pensar Aguantelo, pibe ETC Contra Enza Miren nada más El rey del rock Ok Enza Si es OTK Estamos en el horno No Si es OTK Perdí Perdí o no Pará Me tengo que poner mucha chapa Ah Puede ser Highlander He visto algunos streamers Jugando Yaman Highlander Que lo voy a subir No es gran que Si Bueno Esto está bueno Muchachos Para bajarle algo a él No voy a hablar A la pelota No me jodas Amigo Lleva al Titán No Lleva al Titán Yo no quería bajarle eso No me jodas Listo Si había una forma de perder Era esta Esperá Pará Pará No 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 es OTK Ok No es OTK Pero lleva dos relámpagos Tampoco es Highlander Esto no lo lleva Y ahora como lo mato Mirá por un maná Joder Uy Que mal Que rata inmunda Por eso no me gusta jugar la rata Ni Teotar Y esas porquerías Porque a mi me salen mal siempre Ah ok A ver si Ya va Me quedo más tranquilo Si se sana esta vez No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Veneno La llama del titán Nunca morirá Ese Bueno Podemos zafar Muchachos No es OTK Si era OTK Ahí se iba a complicar Zarcillos Llaman zarcillos Ya los subí también Así que lo tienen en el canal Ok Para eso lo trajo Acá no hay gran cosa No Pestes No Amigos Pestes No No Pestes No Pestes No Amigo No Joder Con tus pestes Pestes Amigos No Amigos Pestes Este No Este Amigo Uuuh Joder Joder Pestes O Joder En shop Joder En shop Si 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 a cambiar la mano no me puedo subir otro otra arma otra arma otro de esto si llega a sobrevivir no sé ahora va a tirar zarcillo y capaz que la mesa desaparece tengo dos áreas creo que me voy a quedar con él bien ahí papá chepeto papá ahhh y se fue lo que quería vieron claro porque primero bueno, yo digo lo mata pero no, primero el que dieron mala mía ahí, mala mía igual lo liquidamos esta porquería quedó ahí dormido oh, había una vez había una vez eso para evolución va bien pero evolución no va más ok ¿dónde está mi amigo reno? esto está bien no, primero vamos a hacer 5 perfecto ah, no tengo más joder atención que no tengo más horrible pará amiguito, claro, tengo esto que es una cometida en la mano y llevo al 6-5 claro, las dos solo de esas dos trae no bueno, igual va para mí eso me gusta, me gusta nada no, ¿por qué le diste eso? ché, se siente que le falta robo este mazo bueno, lo bueno es que ya jugó sus turnos fuertes no jodas 3 de Daniel bien y el RNG muchachos, el RNG falla así como muchas veces qué lindo, ¿no? como puso el tótem ahí tenés robo es malo, podría no haber una copia temporal me gustaría hacerlo sí vamos a aprovechar esto para el tótem y bajar dos tótem muchachos 8 cartas le quedan se va a morir de fatiga el chavón fatigati le van a decir bien, tranqui ya ganamos ya ganamos a ver, vamos a probar esto capaz que sale algo mejor para hacer no, vamos con él ahora sí tenemos robo ahora me gusta de esta robamos también TNT igual me quedan 15 cartas no lo vamos a usar nunca Bran no vino Reno tampoco pero tenemos 50 vidas prácticamente pero tenemos 50 vidas prácticamente 3 danieles perfecto así no va a ganar más el chavo si no le salen las de mago no gana más ya está perdido ya está perdido ahora se rinde conviene hacer esto o tiro ahí no, vamos con él no, vamos con él 3 danieles 3 danieles perfecto otros 3 no, me convenía haberlo tirado sin tradear porque ese te lo mataba igual este es peor que yo con el RNG todas volcar la mesa les salió ni una de mago si no saldiera la de mago no tiene sentido jugar zarcillo tomá el 5-4 yo tengo una suerte también por fin es mi día de suerte hoy muchachos hoy es mi día de suerte esto tendría que haber hecho primero nada mal una peste ahí está ahí vino el amico seguimos con el arma equipada por las dudas me dio pena che me dio pena que le haya salido toda la de la de brujo vamos los zarcillos no joder menos mal que no le copio este no le sale una al chabón o sea si le copiaba esto tenía otro de estos buscas una pelea me daré yo seré tu adversario me daré unas cartas más y me quedaré sin mazo bueno todo zarcillo de 10 es el único problema y si le salen bien si le salen todas de mago ahora ojo ojaldre ojaldre esto esto lo tengo que bajar para revivir esto tendría que bajar para revivirlo con esto pero no tengo a bram y la onda es tirar a bram con esto es tan alocado que solo tal vez funcione no vine brancito ahí está bueno próximo turno mecas y después ya el inventor joder ahora me puede ganar con todos los zarcillos de 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 no la puedo creer se los guardó todos para el final se guardó y yo me gasté a reno dos de tres todo de brujo todo de brujo no la mano llena de zarcillos joder tengo pelea agrega 5 brujo y reemplaza tu mano esto que hacía 3 dañadas a tron creo que voy a ir con esto o tiro pelea a y no que no 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 Brujo, brujo Vamos todos, vamos todos Brujo, brujo Brujo, no Brujo, brujo Brujo, brujo No, me terminó ganando No lo puedo creer